...eseando que llegue mañana ya para comernos las uvas contigo como cada año. Pero de momento tenemos que seguir repartiendo premios. Son ahora mismo las 2 y 43 de la tarde en directo aquí en la 1 de Televisión Española. Y atención, porque estamos a menos de un minuto de dar un premio. Y tú, que estás en casa, estás a tiempo de ganarlo, pero tienes que llamar ya mismo. 905-85-5151 o enviar TV al 23-001. Repetimos, 905-85-5151 o TV al 23-001. Date mucha prisa si quieres ser tú quien hable con nosotros ahora mismo. Estamos a pocos segundos y tú en casa estás a muy pocos segundos de ganar un coche, un todoterreno o mucho, pero que mucho dinero. Pero además en la próxima conexión, tras el telediario, atención, damos doble premio. Pero Blanca, lo primero es lo primero y hay que premiar a otro espectador de corazón que vamos a recibirle como se merece. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Carlos. Carlos, ¿con qué número quieres participar? ¿Tiburu mañana con nuestros chefs? Pues sí, estamos a tope. ¿Dónde me llevas? Pues a tope sí que vas a estar, a tope sí que vas a estar, Carlos, porque ¿sabes lo que te acabas de llevar? Pues no. ¡Un todoterreno! Carlos, un todoterreno, ¿lo has escuchado bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Que sí? Pues ahora tienes otro más. Pero me diré muy bien, que mi mujer no tiene. Pues ahora, para la mujer, ¿cómo se llama tu mujer? Rosa. Y tenéis muchos hijos, ¿tenéis muchos hijos? Pues uno. Uno. Bueno, iréis aquí todos reconfortados. Oye, ¿es la primera vez que ganas en televisión, Carlos? La primera vez que me toca algo en la vida. Y algo grande, ¿eh? Algo muy grande. Muchas gracias. Como este todoterreno. Bueno, muchas gracias, Carlos. Feliz Navidad. Recuerda que Televisión Española te lo regala por tu fidelidad a nosotros, ¿vale? Gracias, Carlos. Venga, gracias. Hasta luego. Y mucha atención, vosotros que estáis en casa, porque tras el telediario damos doble premio, doble oportunidad de ganar. Llámanos ahora mismo al 905-85-5151 o envía TV al 23-001. Mira, Carlos, ha traído mucha suerte y a ti también. Estos números te van a premiar 905-85-5151 o envía TV al 23-001. Nos quedan cinco números del panel, cinco oportunidades de ganar. Claro que sí. Y ahora ya te dejamos con el beso por el que participas. Pero antes te mandamos... Muchos besos. Por Navidad. ¿Por qué me desnuda tan br...